Muy buenas a todos, soy Heldon Vamos a ver esta partida random No lo tengo muy claro Al Metroid Dread Veamos Hay que decir que este juego me la pasa a Nintendo Y menos mal Porque si no, lo tengo chungo, no sabía que era van Y no tengo, es que no tengo tiempo físico realmente Básicamente, ahora os voy explicando un poco Y eso se vea, así está bien De hecho Incluso más luz, mejor Aquí Pero sí, nos están dando muchísima caña En el, en los estudios Y no tengo tiempo físico Oímos, oímos, oímos Ah, los Metroid Contratos físicos fueron creados por los Chozo Vale Se aniquiló hasta el último ejemplar Chachi Parásito X Bueno Nos están poniendo contexto, ¿no? Uy, como mola música Bueno, y alcanza su apariencia Se apropiaban de sus recuerdos Oíba No han sido por el instinto de reproducirse A bajarse de especies cada vez más fuertes Dada la imposibilidad de controlarlos Era aún más peligroso que sus únicos depredadores Los Metroids También se consideran Extintos Y esta Samus ha ido malo todo, ¿no? No he jugado nunca a un Metroid O sea, esto va a ser bastante Ya veremos Ya veremos, ¿eh? Uy Yo te infecto a ti Sí, te infecto, efectivamente Con la desaparición de los Metroids de SR388 SR388, vale El planeta acabó infestado de X Los otros que toman la pared y todo eso, ¿no? Una tercera especie de parásitos Capaces de adoptar el aspecto de cualquier criatura viviente Ajero a la situación Yo misma me infecté Cuando pisé la superficie Y estuve a punto de morir ¡Aguanta! Me digo yo que sobrevivió, ¿no? Porque si no... O sea, cambió hasta el traje, tú Mira La única salvación fue una vacuna creada a partir de la ADN Metroid Metroid, ¿no? No sé Que al mismo tiempo me confirió la capacidad única de O poner resistencia a los X Tuve que ponerla en práctica de inmediato Cuando me desplacé a un centro de laboratorios espaciales Biometrox Para investigar una señal de socorro O sea, el traje así como... No sé, parece como tejido Está guay, ¿eh? Ahí me enfrenté a numerosos tipos de X Incluido ese X Que había adoptado mi forma Con el traje a la máxima potencia Al final eliminé la amenaza que suponía los X De SR388 Vaya nombre para un planeta Haciendo colisiones en la laboratoria de Biometrox Biometrox Con el planeta Pero es aquello De los X y los Metroid Solo quedó el recuerdo O eso pensábamos Cuando me decía que estaba bien terminado La Federación Galáctica Recibió una misteriosa grabación en vídeo ¡Oliwee! Hoy Voy a grabar un TikTok Ahí Espera, ¿qué? En vez de aparecer un X vivo En un entorno salvaje Ahí va Se ha marcado ahí Se ha hecho un vlog El Metroid este No sé si es minucioso Demostrar que la grabación era auténtica Aunque desconocía remitente Se puede arrastrar el origen de la transmisión Hasta cierto planeta Y ahí iremos, ¿no? Imagino que Se llamaba CDR Si los X habían sido canales de sobrevivir la extinción En aquel lugar Suponía una grave amenaza para toda la galaxia Pues la Federación Galáctica Ha enviado a un equipo compuesto por 7 EMMI Para investigar ¿Qué es un EMMI? Esto es un EMMI Tampoco de miedo Los EMMI son unos robots de reconocimiento de gran tamaño Que fueron diseñados para recoger muestras de organismos Con objeto de extraerles el ADN Gracias a su extraordinaria movilidad Y su blindaje protector Fabricado con los materiales más resistentes del universo El éxito de la misión estaba prácticamente garantizado Sin embargo, poco después de su llegada a CDR Se perdió toda la comunicación con ellos Vaya No estaba tan garantizado Ahí entramos nosotros Let's go ¿Qué estará pasando en CDR? ¿Será verdad que está infestado de X? Como solo yo soy inmune a los parásitos Descubrirlo depende de mí Vale Vamos para allá, ¿no? Vamos Esto no sé lo que es No sé si es un juego random No sé si va a ser No tengo ni idea Cero O sea, tengo que acabar con la serie de Super Mario 64 Quiero decir Pero como me la han pasado He dicho Mira, vamos a jugarlo ¿Por qué no? Va a ser complicado Seguro que va a ser complicado Y yo no tengo ni idea Nunca he jugado ningún Metroid O sea, madre mía Bueno, piensa que es una partida Venga Uy, está doblado Mola La recompensa de esta misión No parece proporcionada Bueno Nuestra recompensa es la satisfacción Yo que sé De haber salvado el universo Ya está Y ya que nos ha quedado claro ¿Quién me habla? A todo esto ¿Quién es la nave? No quiero Se lía Se lía Espera que tengo el cafecito aquí Tres, dos, uno ¡Puchiu! ¡Diu! ¡Cómo mola! A ver, a ver Es que me da un poquito de miedo Pues la voy a liar mucho Arriba, Samus Como mola Las sombreras Tiene como tejido Es que está guay Está muy guay el traje Te está pensando Puta vida, Tete ¿Por qué venía aquí? ¿Qué pasa? Ese ascensor Conduce a un complejo De baneo Puede que disponiga La caída La señal Y que surjan problemas Después Cuando llegues abajo Conéctate al Así permaneceremos Contacto Chachi Ninguna No sé Que da un poquito de miedo Este sitio va a ser horrible ¡Eh! Ya lo estoy viendo ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Quién hay? Un señor Del medievo Lleva una armadura Que parece el medievo Hola, señor ¡Uy! ¡Está guapo, eh! ¡Ojo! ¡Venga, hombre! ¡Es inmune! ¡Ah, mira! ¡Pues no! ¡No es inmune! ¡Toma en tu cara! ¡Que no se hace pupa! ¡Cafecito! ¡Cafecito! Que tengo un cafecito aquí ¡Hala! Game of the Los créditos Se acabó el juego ¿Qué dios? ¿What? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Será el boss final? Imagino Por como nos lo han presentado Uy, algo ha pasado ¿Está infectado ¿Está infectado Con un parásito de esos ¿O qué? ¡Bueno! ¡Que empezamos! Vale ¿Este hace algo? No No Este no Este hace eso Vale Vale Yo así Creo que saco misil Tengo 15 arriba Dios, como mola la animación Así a la punta ¿No? De Samus Vale Tengo un dash Ah Ahora sí Porque antes no me ha dejado Aquí no pasa nada ¡Uf! Los con... ¡Oh! Se mueve muy bien, ¿eh? Espérate Ah, sí Puedo agacharme También Esto parecía que se vaya a mover El suelo No sé por qué Eh... Vale Sí A todo esto No puedo cargar el disparo ¡Eh! Pero eso no se puede romper ¿O algo? No ¡Eh! Bichos feos A mí no, ¿eh? ¡Uf! Vale Este juego En cuanto a movilidad Va a ser bastante divertido ¿Esto qué es? Ah, me recalgas la... Vale No puedo por aquí Al menos De momento parece que no Vale Eh... Eh... Quita, chico Existen bloques ocultos Que pueden destruirse Vale O sea que... Espera, espera, espera ¡Ey! ¡No me peguen, hombre! Uy Espera Sí O sea que me vas a poner Paredes ocultas Y cosas así, ¿eh? Lo voy a pasar regular Ya verás El movimiento mola a mí, ¿eh? El movimiento mola muchísimo ¿Qué vas a hacer aquí? No metas el brazo ahí Sin saber qué va a pasar Adiós Ah, ¿esto es lo de conectarnos a...? Al sistema subterráneo ese Oh Esa... Vale A partir de los datos Quiero hacer un guiado Drásticos en tu cuerpo Bueno Nos ha infectado Nos ha pegado el cómic Ya verás Mostras Estoy cotejando tu registro de vídeo Con la base de datos de la Federación Un chozo de identidad desconocida En algún lugar De las profundidades de ZDR Tu prioridad es volver a la nave En la superficie La situación parece que este planeta Se divide en varias zonas Interconectadas mediante lanzaderas Ascensores Y otros... El objetivo es salir Dachi La ubicación de la nave Aparece marcada en el mapa global Y se encuentre Estudas de bajas temperaturas Te hace vulnerable Hoy va En entornos fríos Uy Por último Las interferencias subterráneas Impide las transmisiones de radio O sea que hay sitios de frío y mal Vale, guardo Yo que sé Los sitios fríos Mal No nos llevamos bien Eh... Ya Y si quiero abrir el mapa Solo lo abro así Ah, vale Con el más Vale Eh... Alejar Pues no lo veo yo Bueno, vale Vale, con esto abro esto Vale Tengo que acostumbrarme a los controles, eh Es que, o sea Son muchos Y no me... No me acuerdo Vale No me voy a acordar Es que lo estoy viendo Ojo Eh... Pulsa X para usarla ahora Vale O sea Tengo que ir haciendo así Llego Así ¡Ay! ¡Uy! Estas que puedo darle O sea, estamos locos ¡Ahí sí! Ahí sí Vale Tengo que ir disparando a las paredes también Es que no veas Vale ¿Puedo llegar? Es que no sé cuándo llego Y cuándo no ¡Ostras! Es que los saltos son enormes Vale Uy, pensaba que venía, eh Tengo que ir disparando ¡Eh! No, no, no Vale Tengo que ir disparando a las paredes Pero te hago un golpe en carrera Sí Ah, que tengo dos saltos Mira Bueno Un mini salto No sé cómo llamar ¡Uey! Como el Mario Vale ¿Qué ha pasado? Vale Un mapa que parpadean Esconden objetos ocultos ¿Será esto? Ajá Tranje de misiles obtenido La capacidad ha aumentado en dos Vale No estoy usando el misil ¡Eh, eh, eh! No, no, no Uy, va Pues me he caído Bueno, me he caído Me han echado Así que a veces Vale Tengo una fuerte cita Ah, esos son los semis esos Que no responden Y no parece que venga de buen rollo, eh No viene a invitarme a un café No ¡Oliwi! Somos amiguis ¡Uy, va! Son dos equis cuando os veo un destello Pero existe un margen de maniobra tan estrecho Bla, bla, bla Vale, que pase por ahí Con ZL ¡Uy! Oye, la música me pone muy tenso, eh Ah, está roto Vale No me gusta esto, eh Es muy tenso No me gusta Vale Y no pillo muy bien los controles No es que no los pilles Es que hay muchos controles Me cuesta, vale No toques cosas No toques ¿Por qué toques? ¿Qué ha pasado? ¿What? Gracias a la energía de la unidad central El cañón se transforma en un cañón omega Descarga omega disponible L Vale No ha efectuado la carga Y sin soltar R Pulsa I para disparar Me apunta al núcleo Entonces con esto puedo partir de la cabeza ¡Uy va! ¡Venga, hombre! Pero No sabía que estaba ahí Me ha dado un susto Me ha dado un susto muy grande, eh Lo voy a pasar muy mal Con esto Lo voy a pasar muy mal Porque a mí me dan miedo Las cosas de miedo A mí me dan miedo En general Vale Vale A la careza, ¿no? Uf No me convence mucho, eh Me das miedo ¿Qué ha dicho que habían? ¿Siete? O así O cinco Bueno, el primero está fuera Sin carga y desactivado O sea Oye, ¿en serio? ¿Me la han quitado? ¿O? No, eso es para lanzar misiles No puedo cargar el ataque con esto A todo esto El cadáver ha desaparecido Sí ¿Por qué ir disparando a las paredes? Porque Vale, pues por aquí no hay nada Vámonos Seguro que hay mil secretitos En este juego Es que estoy seguro Vamos Tengo cero dudas, eh Uy Ah, mira Puedo ir ahora por ahí Nada, amigo ¿Y esto? A ver ¡Oliwi! ¿Qué me dices? Ah, vale Esto para guardar Ostras Me voy a pasar muy mal Con ese bicho, eh Que se supone que hay más Estás que salto yo Con ese bicho ahí Y eso no puedo romperlo ¡Oye, el agua! ¡Qué chula! Ahí ya Me has quitado Ah, vale Porque así puedo saltar más ¡Ah, amigo! ¿Esto qué es? Vamos a entrar en Matrix Uy, ha cambiado los colores Y la música Es un pelín tétrica, eh También te lo digo ¡Dios! Sí que es grande esto Ah, vale Esto no puede hacer nada Vale, esto no puedo abrirla aún En principio Por aquí sí puedo pasar ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? Un escarabajo ¡Uy! ¿Es otro bicho de esos? ¡No! Acabo de matar uno No me apongas otro No me digas que tengo que huir Misil, misil ¿A poco? ¡Corre con el viento! ¡Vale! No sé ni dónde voy Tú corre ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué he vuelto por donde estaba! ¡Adiós! ¡Ostras! No me gusta, eh ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Vale, parece que solo me siguen esas zonas Que suena la música tétrica, ¿no? Pues casi mejor Fíjate lo que te digo ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡No! O sea, a lo mejor más adelante puedo subir Ahora de momento no ¡Oye! ¿Ah? ¡Uy! Misilitos Chachi No me dejan pasar por ahí, eh Vale, ¿y aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Cafelito! ¡Ah! Todos son enemigos Estupendo 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 La zona que tiene asignada Ok Según mis cálculos Si te apresa un EMI Las cabe una... 99% Bien Tienes que usar este para vencer Primero Tu única opción Ahora mismo consiste en evitar Que te capturen Las zonas de la prioridad Madre de Dios Vamos, que estoy jodido Chachi Vale, esto era para el... Misilito Te voy a acordarme Porque claro, como no lo estoy usando nunca pues ¡No! Ahí hay otra zona de esas ¡No! Vamos a ver Cagón la mar Ay, pero no puedo entrar ahí Uy, pero ahora sí que puedo aquí ¡No quiero entrar aquí! ¡Oli! ¿Cómo está mi colega? My best friend forever ¿Cómo estás? ¿Esto es para qué? ¿Para qué era? Ah, recursos Ah, pero por aquí no puedo venir ¡Uf! ¡Uf! Por ahí no puedo tampoco Ni de coña Me da miedo este sitio ¡Uy, uy, uy! ¡Que ha venido Paco! ¡No! ¡Paco! ¡Paco, déjame! ¡No, Paco! No puedo, eh, con esto, tío ¡Sube, corre! ¡Corre como el viento, perdidón! ¡No! ¡Estoy atrapado! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo puedo entrar ¡Pero si no puedo hacer nada aquí! ¡Oli, uy! ¡Eh! ¡Vale! ¡No! ¡No, no, no! No le he dado Pero no, no Paco, tío ¡Que eramos colegas! ¡Paco, por favor! No puedo, eh Este juego va a poder Con mis nervios O sea, ni de coña ¡Madre mía, Paco! ¿Qué hostias me mete, Paco? Paco me deja la cara Como un pan Vale A ver, Paco ¿Cómo estás? ¡No! ¡Pero bueno! Eh, hola ¡No, no, 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 no! ¡Paco, que somos colegas, Paco! ¡Paco! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Que somos colegas, hermano! ¡No, no, 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 no! ¡Ve por aquí! ¡No, por aquí no! ¿Por aquí? ¿Sí? ¡Joder, Paco! ¡Ay, no! Me he equivocado No, no pasa nada ¡A ver, Paco! ¿Pero por qué tengo que hacer tanto ruido? ¡Popón! ¡Vale! 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 ¡Vámonos! Ahora es aquí ¡Salta! ¡No, pero salta bien! ¡No, pero salta bien, desgraciado! A ver ¡Paco, llevámonos bien tú y yo! ¿Vale? ¡Paco! ¡Pero si estoy quieto! ¿Cómo me detectas si estoy quieto? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A ver! ¿Podremos saltar aquí? ¡No, pero bueno! ¡Pero qué me estás contando! Pero no le he saltado bien Por ahí hay salida, pero tampoco sé dónde se sale Pero si salgo al mismo sitio donde estoy O sea, por ahí arriba he entrado No me interesa ir por ahí Vale, vale, vale Ya veo que lo que estoy haciendo es una estupidez ¡Vámonos! ¡A ver, Paco! ¡Tú y yo me estrés forever, eh! ¡Paco, grande, Paco! ¡Que eres un grande! ¡Paco, Paco! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Corre! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡No, por aquí, cacao! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver! Por aquí no he venido antes ¿Dónde voy yo aquí? ¡Vale, por aquí! ¡Joder, Paco! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Uy! Esta especie de mariposas O sea, puedo matarlas Vale Se los mato, ¿no? Yo que estoy No me gusta, Paco, eh Espera ¡Ah! Ah, bueno, da igual No puedo entrar hoy Lo paso mal yo, eh Con Paco Tengo que ir probando Porque como hay cosas Que rompen Vale Ostras, Paco ¿Qué más me lo has hecho pasar? Paco, tío Hermano ¡Uf! Guarda Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Ya que tenemos un puto guardado A ver qué os parece Yo, personalmente Lo paso mal con Paco ¿Vale? Paco, no me lo he caído bien Yo a Paco ¿Qué le voy a hacer? Espero que os haya gustado Que os haya gustado Un super likes y demás Esto ha sido todo y hasta otra ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis! ¡Accais! ¡Buen toco!